Choca Castellani contra un rival, deriva en Sigliotti, Sigliotti para Chávez, Chávez para la derecha, para Carrizo, se viene Boca 3 contra 3, puede gritar gol Boca aquí en esta incursión de Carrizo para el medio, se amagó él mismo, robó a Severo que estuvo firme aquí, entrega por la izquierda para Becker, Becker para Valencia, corre Valencia, se viene José, ha sido, mira Valencia, encara Becker por el medio, sigue Valencia, se aleja del área, se perfila para el remate, prefiere tocar por la derecha, muy bueno para Neri Domínguez, Domínguez abrió para Becker, solo Valencia para el gol, ahí está, ahí está Cadencia, Gol, 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 del Rosario Central, José Valencia, el hijo del tren, de cabeza con el hombro de día, entró pidiendo permiso al balón, al arco de Orión que estaba indefenso y que tuvo una mala reacción, quedó solo Valencia, él armó la jugada, pasó por los pies de Neri Domínguez, abrió por la derecha, llegó al centro, desde el costado, para la cabeza de Valencia, para mí fue un brazo, en definitiva, para incrustarla en el arco de Boca, en el arco que da al riachuelo, Gana Central, 1 a 0, le viene bárbaro al partido, y mejor a 1 a Central, que lo está ganando, fue en centro de Becker, y Valencia, anotó el gol para mí con el hombre izquierdo, de hambre, el hombre Valencia, anota el primer gol en la bombonera, Boca 0, Central 1 cuando se extingue, la primera parte. Mucho mérito de Valencia, ya lo ponemos, como marcó Gustavo, en tren de carga, porque la cargó él, la fue a buscar por la izquierda, la limpió, levantó la cabeza, buscó a la derecha, apareció Montoya, Montoya prolongó en Ferrari, tocó al medio, Valencia lo quiso matar de cabeza, la mordió, lo engañó a Orión, sobre palo izquierdo, gana Rosario, ¿está bien? 29 minutos, veremos si está Maduro, Boca, para lograr la paridad, vendrá al centro por intermedio, de Luciano Acosta, van Echeverría y Magallán, espera también Chávez, está también buscando la posición, el delantero, Emanuel Gigliotti, vendrá al centro de Luciano Acosta, sueña con la igualdad, Boca en este momento, viene el centro de Acosta, central con 10, viene el centro pasado, ahí está, la bajó Magallán, no puede Echeverría, ¡gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí, sí, sí, pudo, Echeverría finalmente, pudo colocar el cuerpo para sacar el latidazo de Zurda, un centro de Acosta pasado, la bajaron de cabeza, el balón recorrió con una incertidumbre de todo el estadio, la puerta del arco de Caranta y en definitiva del otro lado, la empalmó Echeverría, de Zurda, definió en el arco que da el riachuelo y pone el partido igualado, Boca 1, central 1, central con un hombre menos, Boca ahora tiene un cuarto de hora para ganarle. Se autoencerró central, lo estábamos marcando con las salidas de Becker y de Niel, Boca, a puro centro, acertó un cabezazo, quedó a medio camino Caranta, la empujó Echeverría y está para ganar, a puro huevo como le piden de arriba. Tiro libre para Boca, va a ejecutar el burrito Martínez, tiene un centro pasado, arriba para buscarle Chávez, atención, la bajó Caleri, está de Zurda, no pudo Chávez, Chávez giró, entregó atrás, no puede Caleri, llega de frente y suba, está, 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 un rebote y se va, la pelota contra un costado, la corre Chávez, sigue el peligro rondando el arco de Caranta, Chávez, la cruza, está, ¡gol! 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 De Boca, Marín de Zurda, desvió el centro, raso de Chávez, con una defensa de central tan valiante, ahora Boca lo gana, Boca Rosador, lo dio vuelta con voluntad, con fervor, con energía positiva, pasó al frente, Boca, Marín, tocó de Zurda, como un delantero, tanto sabía la cancha, y es Marín el que tiene el premio, bien ganado porque fue uno de los jugadores más positivos durante todo este encuentro. Boca 2, central con 10 hombres, uno es 33 minutos del segundo tiempo. La pelota que me rodeaba el área, central que se autoconvenció que tenía que estar encerrado, una pelota que Chávez tira al medio, curiosamente, el jugador más lógico de Boca, Marín, estaba la pesca, Boca, acertó la quien era de Fertina, Boca con huevo, dio vuelta ante un central, que no entiendo, ahora Russo, está que vuela, Miguel, usted sacó a él, usted sacó a Becker, central, perdió quien podía tener la pelota, se autoencerró, y Boca lo sepultó. ¡Gracias! ¡Gracias!